Vamos a bailar, vamos a bailar, claro que sí, en esta hermosísima noche, claro que sí, mis amigos, los invitamos a bailar, por supuesto, vamos con este bonito tema, recordando la noche que vimos todos ustedes, pasenla bonito, mis amigos, recuerden alguna medida especial, si la tenemos en el repertorio, se la vamos a enviar con cariño, sale vámonos a este bonito tema, y esto suena de esta manera, compadrito, vámonos bailando y esto dice, así y como dice mi padre, quien que no lo baile, se va a dejar de lo baile me fui para saltar, con cariño y la grita, nos fuimos caminando, hasta para la lomita, y con sensualidad, nos tiramos al puesto y la hierba se movía se movía, se movía, la hierba se movía, se movía, se movía, se movía la hierba se movía, se movía, se movía, se movía, se movía, se movía bueno bueno, rico rico compadre, saludo para las cosas, se lleva con ellos, y eso le dice, bueno Nos vemos caminando junto pa' la lomita Te fui diciéndonos a los que parellas y todo Y con sensualidad nos tiramos al bastón La hierba se ha movido, se ha movido, se ha movido La hierba se ha movido, se ha movido, se ha movido La hierba se ha movido, se ha movido, se ha movido La hierba se ha movido, se ha movido, se ha movido Hay cosas maravillas que no se olviden de esta vida Hay cosas maravillas que no se olviden de esta vida Nos vemos caminando junto a la lomita Te fui diciéndonos a los que parellas y todo Y con sensualidad nos tiramos al bastón La hierba se ha movido, se ha movido, se ha movido La hierba se ha movido, se ha movido, se ha movido Vácelo, vácelo Bueno, bueno Y la hierba se ha movido, se ha movido, se ha movido, se ha movido, se ha movido Y la hierba se ha movido, se ha movido, se ha movido Y la hierba se ha movido, se ha movido Y la hierba se ha movido, se ha movido, se ha movido